Recalcando, calculando la cantidad de basura que no se puede reciclar de este intento de artistas que no hacen más que adormecer a mi generación con letras que no dicen nada, significantes vacíos, poemas sin belleza y se atreven a decir que lo suyo es una proeza, que... tienen una carrera cuando son productos que infectan lo que quería alcanzar la vieja escuela Black, black, que va, y otra vez que va, de que va a decir algo importante y se queda en nada rimas vacías de gritos de crías que intentan parecerse a lo que ellos creían que eran sus papás trámites de dólares que van a sus carteras, todo cash y arte, espera, eso quedó atrás ya no sabe qué hacer, son productos pa' vender paquetes de viajes Próxima parada los poetas nandertales Uno mato peyas que pecan de poco, vellas que de ellas muestras de polla para ver quién tiene más ya no importa la bondad, sólo fama y dan más, las mismas que si no pagara se irían por patas caras no me quedan, ya no impera, he llegado al tema, frena nena que esto se embala no para el biz que tiro, sambrosía, no te rías, esto es real, ha llegado para quedarse en la peor de tus pesadillas ni rap ni trap, the old school is back, your shit, oops, my bad, I didn't want to be so hard you need a really big support, maybe emotional, because after this strike you'll be depressed for the rest of the year, what's new? What's the pew-pew de tu gang, de tu crew? Fake gang, stick, this is shit, like what's new? What's the pew-pew de tu gang, de tu crew? Fakeness, what's next? Tiras de que, tiras de que, de fama dada, fama insana, regalada por empresas bien pagadas, niños ricos, calle nada, qué fácil es usar frases predeterminadas. Me atragando porque necesito sacarlo todo, nudo la garganta de todo lo que imploro, tengo tanto que decirte en un tiempo tan corto que igual te escribo 20 si es que esto me sabe a poco. Ey, aquí estamos, aquí vamos imitando, ush, para que puestas mierda es fácil de hacer, ush, 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 qué mierda es eso, parece un poseso o un gallo, ayo, más pollaro y me entra la tos. Para la bala, baladala, pa grabarla, sona en la cara, caraca, patadas, pa marrar la daga, saca la tajada, pa tragar más papas, arrancadas a las casas, hadas, asaltan a malas palabras, nanas, ranadas, cadas, caladas, maldadas, la maldada, cabachaca, las gradas, nada más carcajadas, dadas, panas, saca, pagan las mamadas, marranadas, matan a los que van de gags, pero ven un puño y se cagan. Sácate la verga, vais de secta, dais vergüenza, sácate la verga, vez de pene, sería pena, sería asunto, quítate junto, que te instruyo, no te destruyo, bueno, sí, pero no mucho. No te quejes, me que trefe, chico, crío, que se crece, que se cree el jefe, el que manda así, jeje, que no se espeque, cheque, que te venden, check the wreck, man, this is the end of the game, shame. Opa, caeis a los verdaderos memos, mientras os llenáis de fajos y masteros, pero pensaba que no se podía de la nadar menos, meros, raperos, impero, mal hechos, doctores de menores que no aportan, solo roban el dinero que les pertenece a sus productores, que si no fuera por ellos no vendían una mierda, no querrían escucharles ni sus madres que se tiran de los pelos por la sordida, monotona tonalidad de siempre, con la tónica temática repetida, por nenes que fardan, no tardan, no paran de hablar de lo de siempre, pibas y drogas y armas que no tienen. Ahora si quieres mente caliente, asiente, quieres matarme, mutilarme, humillarme para siempre, sacarás a tus panas, tu barrio, tu a tu mara, pero eso solo sería darme la razón, lo captas. No puedes matar palabras, pero si a los que las graban, no se pede nada mi pana, pero eliminas a la competencia, la verdad atenta tienta contra tu contienda, contra todo lo que crees que es tuyo por pertenencia. Cerencias que saco que te duelen, son tuyas, toca y yo no caigo, te pueden las ganas de ser el que mueve, pero solo temes que saquen tu mierda, critiquen y sabes que tienen o mienten, la razón la sirven, la brindan y yo estoy con ellos, pa' poner mi firma a tu estima, te falta, solo veo una niña, un niño que mima ni grita, por tomar lechita de su mamasita y que de loquita, siempre con elita bonita, venga vaquita, tira tu mierda de rimas por la alcantarilla. Voy a detenerme que ya tienen demasiado, eso es lo que tiene que me hayan despertado, grande JL por haberme enseñado y mostrado la mierda que siguen haciendo estos falsos, estos dados de entendederas, que critican a los de la vieja escuela, y es que no está de más volverles a enseñar, que los niños nunca deben enfrentar a sus papás, no está de más, no, que los niños nunca deben enfrentar a sus papás, recuerda, que los niños nunca deben enfrentar a sus papás.